Estaba todo el día afuera de mi casa, acabo de llegar, se acercaba a mi matrimonio y un montón de cosas que hacer todavía, fuimos a ver los aros. Tilsa ya se encuentra contando los días para su amarre con el pelado Jackson Mora, pero como sabemos que ustedes son zapatos rotos, aquí le adelantamos a los pormenores de la boda de Tilly, que se casa este 25 de noviembre, con la ayuda de la wedding planner, Jackie Simon. Teniendo ya separado el local Rancho en Pachacamac, para ese día especial. Yo tengo un amigo que se va a casar ahí, Tilsa y Jackson, para el 25 de noviembre han planeado su boda. Sí, eso lo manejó directamente con los dueños, quisiera reservar este derecho, solo locales 10 mil dólares. ¡A su mare, cuánta platita! Pero después sumamos juntos, ¡one moment please! Mejor chequeemos la zona, hasta aquí en la falda de este cerro en Pachacamac tendrán que llegar los 150 invitados que han escogido la pareja, para gozar del tonazo, donde los privilegiados bailarán por dos horas con la delantera de Paula Arias y su son tentación. Ustedes van a estar para la boda de Tilsa con Jackson, ¿no? El 25 de noviembre. Sí, claro. Lo de Tilsa es temprano, en realidad. Estamos jorando 15 mil soles el show por hora. Te podría dejar 28 mil soles las dos horas. La que manda soy yo, cantará la Tilsa a todo pulmón, en un matrique que la verá llegar, con su vestido gringo de 4 mil cocos, y a Jackson según gente allegada, con un ternero Dolce & Gabbana de 3 mil 500 verdes. Y es que parece que este pelón está barbón. Ahora que Movistar TV, DirecTV y TNT transmitirán sus peleas en Perú, Chile y Argentina, haciendo harta caja para tener estos banquetes en su amarre. Porque aquí le presentamos la lista oficial del evento. Matrimonio Tilsa, Simón Producciones, evento, matrimonio almuerzo, invitados, 150 personas, lugar, Pachacamac. Ya voy comiendo lechuga para que me entre el terno, porque ese día no me lo pierdo, porque hay comida hasta en la mesa de champán. Aquí dice que habrá una fuente de plaqué con cangrejos, carpaccio de lomo, al óleo albahaca y lámina de parmesano. Además habrán sus bocaditos fríos, como bruñelos a los 4 quesos, y más quesos nacionales e importados. Pero mejor vayamos al buffet, a ver qué será chateubrianga la pimienta, mejor paso. Y me sirvo lomo de cerdo con puré de membrillo, más su arroz moreno al vino tinto y sus pasas borrachas. Y de yapa, su rizón y de hongos, y ya quedó tanqueado. Pero aún hay más Richie para disfrutar. ¿Qué costaría según una organizadora de bodas que prefiere mantenerse en la sombrita? ¡13.000 cocachos! ¡Vayan sumando! Eso sí, no podemos dejar de imaginar el choque de culturas que tendrán los invitados de honor. Por parte de Tilsa, de cajón estarán las vengadoras vengativas, Yasmin Pinedo y ser patrón y Maricris Rubio. Mientras que Jackson de ley llevará a sus pupilos mechadores. ¡Ahora se viene lo bueno! Dígame a ustedes, ¿qué cara cree que pondrá las vengativas cuando se tope con el peleador charanguero y sus pasos prohibidos? ¡Ahí está! ¡Ahí está la charanga de Rubi y Fernando para que... ¡Tilsa! ¡Anda revisando la lista de los invitados! ¡No vaya a ser que te echen a perder tu matri! ¡Recuerda lo que le pasó a Ethel! Pero mejor vayamos a lo nuestro, porque la misma Wedding Planner nos dijo que a los gastos de las fiestas que ya hemos visto hay que sumarle 30.000 cocos por la decoración, que incluye toldo, barra, pista de baile e iluminación, más 2.000 cocorocos en alquiler de las pantallas LED. ¡Añadan también 7.000 gringas en trago! Y para que la hurraca no raje, 5 de los grandes verdes más en flores. Ahora sí, saque su calculadora, que esta boda costaría un total de... ¡78.000 dólares! ¡Un poco más de 300.000 lukitas! ¡Por fin, Tilly! ¡Encontraste a tu pelado ganador! ¡Quiero casarme contigo! Antes de irnos, le chismeamos otro datito. Los invitados más íntimos se podrán quedar en las cabañas del local, porque Tilly quiere celebrar como fiesta patronal el día más feliz de su vida. Nosotros ya sabemos que no estamos invitados, por eso ya reservamos un palco en el cerro, para llevarles la comidilla de esta boda a sus hogares. ¡Provecho, Tilsa! Y discúlpanos por ser tan entrometidos.